5 pollitas son pollitas no se quien sera el dueño pero aqui me salieron y aqui les echo de comer ya tienen su agüita ahi entonces estas ya son parte aqui de la labor cual les gusta la chanita esa la coloradita las dos coloraditas y una negrita y una pollita fina chiquita parece pájaro el chiquito ese pero un caldito de gallina mira ven como ellas que si la traen hecha de que venga un coyote o una zorra a veces no la saliviana de volada solitas se llegaron aqui solitas se van a ir a la olla nomas dejen que se pongan buenas si no parezca el dueño ya tienen aqui como una semana hondidura en otra semana a ver si tiene poni huevos esa mira y ponde van una payaba la otra mira vámonos esa se esta soleando ya esa esta injertada de pájaro mira esas son parte aqui yo no habían encontrado el maiz que les había puesto hace rato hijas de la mañana a comer se ha dicho ahora eso ahi esta ahi esta su manjar hijas de tripas ya ven que las tengo mansitas váyanse para alla si hay agua para que lado ya se fueron para alla ahi esta el video de las gallinas bye bye raza bye bye